Gracias. Sí, prometo. Habéis acatado la Constitución, habéis adquirido plenamente la condición de senador. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Y la unidad de la nación española y el Estado de las autonomías. Defender la utilidad de un parlamentarismo sereno y adulto. Y defender una oposición o oposición honesta. Es decir, servir al Estado y servir al conjunto de los españoles.